¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en una demo, ¿vale? La verdad que estamos actualmente en el Steam Next Fest, en medio del Steam Next Fest, que es este festival que se celebra varias veces al año, en Steam, en el que muchos desarrolladores y desarrolladoras indies presentan sus juegos, ¿vale? Sus demos como próximos lanzamientos, para que demos un primer sabor, ¿vale? Un primer saboreo, un primer testeo, una primera prueba de lo que está por venir, ¿vale? Para conseguir sobre todo gente que llegue a su juego lista de deseados, para gente que siga su juego, para que nos compren, etc. El día de lanzamiento. Y hay un montón, ¿vale? Hay muchísimas demos, cientos de ellas, pero bueno, he hecho un primer vistazo. Me miré unas ciento y pico, más o menos, por encima, ya no las vi todas, ya las vi por encima, vi los tags que tienen, de qué van y tal. Algunos ya los conozco, evidentemente. Y he reducido toda esa lista a diez demos, ¿vale? Quizá vuelvas a otro vistazo, si consigo cubrir esas diez demos. Cuando digo cubrir, quiero decir grabarlas, ¿vale? Cuando consiga grabarlas todas, posiblemente de otro vistazo y grabe unas cuantas más. Podéis también recomendarme algunos, si tenéis en vuestra mente o habéis fichado alguna demo. Decís, hostia, me gustaría que Gere la probara, recomendádmela aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Yo le echo un vistacito y si se ve guapo o tal, pues lo grabo. Aka. Estamos en Aka, ¿vale? Demo versión 1. Este juego lo descubrí en Twitter hace un año, más o menos. Es un simulador agrícola, un simulador de vida. Un juego bastante chill, relajante, en el que somos un pandita rojo. Somos un pandita rojo, ¿vale? Uno de los animales más bellos de este planeta. Y creo que, no sé si por el contexto que estuve viendo, como que volvemos de la guerra y queremos buscar paz. Y encontrar lugares en el que asentarnos y vivir tranquilos. Es muy lindo, ¿vale? Recordad que estos son demos, son juegos muy base, juegos, builds muy early. La guerra ha terminado. Por lo cual puede haber muchos problemas de rendimiento, de jugabilidad, errores, bugs y de todo. Y tenemos que ser pacientes, ¿vale? Porque lo van puliendo poco a poco. Tengo una espada. Vale. Esto es el inventario. Esto es otro inventario. Aquí tengo como una vela, ¿puede ser? Crafteo, tejido. Ok. Es decir, con todo lo que veis en estos juegos está sujeto a cambios, ¿vale? Todo está sujeto a cambios. La carta de Tom. Casi la pierdo. La leeré otra vez. Seguro que me levanta el ánimo. A ver. Leer. Querido Aka, hay un lugar en el que estoy seguro que podrás descansar y ser feliz. Si tienes un barco, navega hacia el este. Te envío un mapa para llegar a la isla del Pino. Espero que todo te vaya bien, de todo corazón. Tom. Esta vieja bella está bloqueando el camino. Con la cantana podría cortar el bambú. Vale. Hacemos así. No te preocupes. A partir de ahora ya no cortarás extremidades. Solo madera. Tengo que subir a ese barco si quiero navegar a la isla. Solo haría falta una cuerda. Fabrica una cuerda. ¿Cómo lo hago? Ah, vale. Una red de pesca abandonada. Podría darle uso. Vamos a hacer una cuerda con ella. Aquí abajo, ¿no? Cuerda. Espada y red de pesca. Con esto bastará. Al barco. Paso tanto tiempo a solas que pienso demasiado en voz alta. Vale, este es el tutorial, ¿no? Supongo. Porque tengo muchísima luz. Son las 5 de la tarde. Olvídate de destruir. Llegaremos a una isla un poco... Como lo que estamos acostumbrados en... A ver, vale. Yo que sé. Como Starkey Valley. Como el próximo Core of the Island. Estos juegos en los que hay pues tanto personas como seres fantásticos. Con los que podemos interactuar. A ser amigos. No sé qué. Encuentra la paz interior. Isla del Pino. Pues a este juego le eché el ojo hace un montón de tiempo en Twitter. Y dije... Lo quiero. ¿Has venido? Toma, amigo mío. Qué alegría me da verte. Te dije que siempre estaré aquí. Siempre. Usé tu mapa y aquí estoy. Así que este es el paraíso del que me hablaste. Sí. Esta tierra es todo lo que necesitarás. Y para ser sinceros, puede que esta isla también te necesite a ti. No te preocupes. Ayudere en todo lo que pueda. Ya lo sé. Deberías conocer a los demás después de descansar un poco. Tengo tantos sueños que podría dormirme aquí mismo. Ya sé que puedes dormirte en cualquier sitio. Te conozco. Es cierto. Puedo instalarme en la playa. Claro que sí. Pero tengo algo mejor que eso. Una casa vacía justo al lado de la mía. Durante la guerra, ya sabes. Ellos nunca regresaron. Recuerdo lo bonito que era su jardín. Me encantaría hacer algo de jardinería, pero no tengo ni idea de cómo se hace. Yo puedo enseñarte. Pásate a verme cuando quieras. Mi casa es justo la de arriba. No sé cómo darte las gracias. Me alegro que estés aquí. Cuídate. Es lo único que te pido. Deja que te enseñe la casa. Es muy lindo los pandas rojos. Son súper bonitos, tío. Y muy cobardes. Muy cagones. Hay un vídeo muy famoso en internet en el que un panda rojo sale de su refugio, ve una piedra y se levanta así. ¿Lo habéis visto ese vídeo? Míralo. Porque dicen que... Bueno, dicen... Creo que es así, ¿no? Que los pandas cuando intentan ser como más amenazantes de lo que son, levantan... Se le ponen así como dos patas, con esto levantado así, como si fuese... Eh, te voy a comer. Pero son unos cagones y no hacen nada. Son súper lindos, tío. Viven en refugio. No, pues están amenazados de peligro de extinción, creo. Qué bien he dormido. ¿Cuánto he echado de menos una buena cama? Buscadlo. Panda rojo, zoo. O panda rojo, piedra. O vais a reír. Todo me dijo que encontraría mis pertenencias en el baúl que hay junto a la chimenea. No sé qué voy a hacer ahora. Ya veremos. Leer. Querido Aka, hay un lugar en el que estoy seguro que podrá descansar. Ah, vale. Esta es la nota, ¿no? Que le ha pegado en la... En el muro, tío. A ver. ¿Nos vamos a dormir? No, hombre, no. Vial. Cenizas de naya. Cenizas de naya. Madera. ¿Cómo lo puedo... Eh... A ver, así. Este jarrón. Oh, naya, amigo mío. Herido, ¿no? En la guerra. ¿Es un... Mapache? Quédate conmigo. No te preocupes, me quedaré contigo. En una pequeña cajita. No digas tonterías. Todo irá bien. Daremos un último paseo hasta la cima del monte Kanak. ¿Te apetece? Claro. Cuando lleguemos a la cima, esparcirás mis cenizas. Voy a volar. Va a ser divertido. Iremos. Lo prometo. Pero antes de eso, deseo que tengas una larga vida. La cima del monte nos esperará. No te preocupes por eso. ¿Por qué me recuerda tanto al Shingeki? No sé por qué. Diréis, ¿en qué? No sé. Tengo que averiguar dónde está el monte Kanak. Libera a Naya. Vale, ¿y qué más tengo aquí? Madera, ¿no? Ok. Este juego es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. ¿Cómo ha salgado de aquí? Es calentita. No puedo hacer nada ahí, ¿vale? Yo creo que este juego va a ser precioso. Y repito, ¿vale? Lo que veis mecánicamente, el overlay, los tooltips, todo. El arte del juego, todo, está sujeto a cambios. Todo. Mira. No disponen la versión de prueba. ¿Por qué no puedo interactuar con esto? ¿Con la katana? Guarda la katana, hijo, por favor. ¿Y esto? Igual con un pico puedo romperlo, quizá. Necesito un gacha para romper estos árboles muertos. A ver. Fogata, maceta, valla de bambú, cofre, valla, pajarera. Comida, sándwich. Futón, refugio, alfombra, silla, alfombra, mesa. Vale, tendremos que buscar. A ver, un momento. ¿Tenemos mapa o algo? ¿Y este mono? Chico es sobreexcitado. Deprisa, deprisa. ¿Qué ocurre? Mira esos pobres pugus. Están atrapados entre esas paredes. Ya veo. Libéralos a todos. Eso iba. No dejes que las cosas a medias a la mitad de mí se quedan... ¿Cómo? No dejes las cosas a medias o la mitad de mí se quedará decepcionada. A medias, mitad de mí. Claro, pero antes necesito un gacha para romper zapallas. Libéralos, pugus. Las misiones están aquí, ¿no? No funciona el botón de misiones. Estas trampas podrían hacer daño a alguien. No más trampas. No puedo ver las misiones. Estoy pulsando el botón y no me deja, ¿eh? Voy a quitarlas. Voy a intentar fundir las trampas para hacer barras de metal. ¿Dios del bosque? Bien. Llévate esa basura para que no hagas daño a nadie más. ¿Quién ha dicho eso? Vale. Qué lindo, ¿no? Vale, espérate. Quedarán trampas por ahí sueltas, ¿verdad? Esto es una entrada de algo. Aquí hay más trampas. Un tronquito. No voy por atrás. No puedo poner eso. Fundir. Anda. O sea, puedo utilizar el horno directamente. Hola. Viajero, un caracol. Hola, cara nueva. Caracol. Caracol. No entiendo. Pues buena suerte. Cuando vuelvas puedes que estés muy lejos. Así que, adiós. No creo que estés muy lejos. Uy, espérate un momento. A ver. Mira la barrita de metal. Pero recogela, ¿no? A ver. Vale. ¿Estará mi casa? Ah, no. Robor. Hola, Peque. Vienes de parte de Tom, supongo. Un placer conocerte. Cierto, luchamos juntos. Genial, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero ahora sí no se ve muy bien. He pasado mucho tiempo a la oscuridad. La luz me ciega. En fin, si quieres las mejores herramientas de la isla, este es el lugar adecuado. Necesito un hacha. Mides mucho menos de lo que pensaba. A ver. Barra de metal. Me pido. Vale, vale, vale. Pues el hacha, ¿no? ¿Ya está? ¡Oh, ya está! No puedo hablar con él. Vale. Tengo un hacha. Entonces me ha dado dos barras, ¿no? A ver, ¿y puedo romper el árbol? Ya está. Solo un golpe. Está medio bugger, ¿eh? Hay una abejita por ahí. Igual puedo... Ah, claro. El árbol solo te deja... Joder. El árbol solo te deja darle uno. Para que no desaparezca el árbol, ¿sabes? Eso lo acabarán cambiando. Seguramente puedas echar el árbol abajo. Lo típico. Queda el tocón. Y luego del tocón nace otro, ¿sabes? Me ha dejado una madera atrás. ¡Ah, eres tú! Pues sí, soy yo. Yo soy yo. Perdona, ¿nos conocemos? Tu hombre resulta familiar. Porque soy la voz del bosque. Has estado tan tiempo luchando que olvidaste escuchar lo que los árboles tenían que decir. Y nunca te pidieron que los convirtieras en flechas. Ni en escudos. Ni en vallas. Ni en ninguna otra cosa. No pretendía molestarte. Vení donde son de paz. ¡Paz! Eso es lo que dicen ellos. ¿Ellos? Sí, ellos. Los que han transformado el bosque en campos de batalla. No te preocupes, he dejado la guerra atrás. Se ha repetido la música, ¿la veis? ¿El bucle? Solo quiero vivir una vida tranquila. Ya veo. Una vida tranquila. Por eso llevas una espada. Lo uso para cortar lo que necesito. Lo que necesitas. Lo que necesitas. Eso es lo que dicen ellos. Bueno, no me comas la cabeza, ¿eh? Seguro que lo podemos hablar. No busco problemas. Vale, entonces tengo una tarea para ti. Ves todas esas trampas, hacen daño. Empieza deshaciéndote de todas ellas. Vale. Sin problema. Bueno, ya basta. ¡Me cago en la leche! Ya está. Qué lindo es el panda, tío. Súper bonito el cabrón. ¿Se quedará el tronco aquí? Mira, se queda el tronco aquí. Perfecto. Si le vuelvo a dar al árbol... ...puedo farmearlo. Vale, perfecto. Antes de continuar por aquí... ...habría que liberar a los de arriba, ¿no? Al menos ya pueden caminar libres. ¿El hacha no tiene durabilidad? Parece que no. Y me hincho madera. A ver, ¿qué me dice este? Ya puede... No estaría de más que se tranquilizara un poco. Voy demasiado rápido o el mundo es demasiado lento. Me he dejado pensando, ¿eh? Es demasiado rápido o el mundo es lento. Eso se tarda. ¿Los chanchitos estos? Vale. ¿Vos recoger agua del pozo? Ni idea, ¿no? Equipar... Sembrar. ¿Sembrar dónde? ¿Cómo sembrar? ¿Dónde? Ah, vale. Ok. Donde se pueda, ¿no? Ok. Tengo un... Lo de caerte de esa forma... Me da un poquito de... Vértigo. Anda, me has visto. Por favor, estoy atrapado aquí. No puedo salir. No puedo romperla. Tengo que buscar la llave. Nueva misión. Liber al prisionero. ¿Al prisionero? Hola. No me mires. El sufrimiento me ha dejado fea. Quedarte. No eres fea. Vamos a hablar. Gracias. Eres muy amable, pero tengo que irme. ¡Espera! Se ha ido, pero no puedo sentirla. Seguro que está en algún lugar de la isla. Busca a la fantasma tímida. ¿Puedo ir por el agua? ¡Ah! ¡Mira cómo hace con las patitas! ¡Mira cómo hace con las patitas! ¿Cuánto puedo alejarme? ¿O me acabaré ahogando? ¡Vaya bicha! ¡Vaya bicha! ¡Ahí va! ¿Conocer la historia de los dos guerreros y el cruel destino? No. Bueno, pues si quieres saber el final tendrás que responder con el corazón. Dime lo que tú habrías hecho. Dice así. Es la guerra. El cielo está rojo. Reina el caos. Nuestro éxito va perdiendo y la esperanza de ganar la batalla se evapora como el humo que nos sigue. Que nos... ¿Qué? ¿Sigues luchando de cerdas? Lucho. Pues claro que decís luchar. Tampoco es que haya otra salida. El general te habría matado. Miras a tu aliado. Alguien con quien has luchado codo a codo desde el principio. Sus ojos te dicen. No pasa nada. Sigamos adelante. Si morimos, moriremos juntos. De pronto escuchás un sonido. El sonido de una flecha cortando el aire. ¿Te agachas o levantas el escudo? Levanto el escudo. Demasiado tarde. Cuando levantas el brazo la flecha te atraviesa. Bueno. Se ha repetido, eh. Me agacho, venga. Caes al suelo, pero la flecha alcanza a tu aliado. No pasa nada. Tu vida es más importante. Eh. No me interrumpas. ¿Quieres saber qué ocurre a continuación? Sí. Todo tu ejército ha sido destruido y tú intentas retirarte. Ahora solo estáis tu aliado herido y tú, por desgracia, él no puede seguir tu ritmo. Mientras corréis por el bosque, tu aliado se queda al suelo. El enemigo se acerca peligrosamente. Está enrollando a tu aliado. Está indefenso. ¿Lo ayudas o prefieres salvar tu propia vida? Te marchas. Mezcan los gritos, la desesperación. Tu aliado necesitaba tu ayuda, pero tú prefieres salvar tu propia vida. Ahora tienes que enfrentar a tu egoísmo, cara a cara. Todos habríamos hecho eso. ¿Misahores tú? ¿Por qué? ¿Por qué no me ayudaste? Lo siento mucho. Corrí todo lo rápido que pude. Cuando me di la vuelta, tú ya no estabas. Pero estaba herido. Todos estábamos heridos. Creo que ahora lo comprendo. No solo se trata de ti. Es cosa de esta guerra. La guerra es injusta. O en la música, no. Yo quiero confiar en ti. Demuestra que has dicho la verdad. ¿Te acuerdas de Gagi? Voy a hablar con él. ¿Gagi? ¿Por qué habla de él de repente? Alguien perece ese daño y puedo fabricar cuerda con ellas. Vale. Eh, que hay aquí rojo. Ah, un cangrejo. Un cangrejo. ¿Puedo pillarle? Nah. O sea, que eso pasó realmente. What? No sé si el cielo está hecho para que los pájaros vuelen. O para que nosotros nos ambullamos en él. ¿Quieres nadar entre las nubes? Sí. El juego es muy chill, ¿veis? No puedo hacer nada, ¿no? No veo nada. No pasa nada, ¿no? Igual debería irme a casa, pero como no tengo energía. Un perro. Bish boy. Eh, colega, te apetece un zumo de coco bien fresquito, dale. Vale, me quedo sin coco, pero ¿qué tal un batido de plátano? Dale. Buena elección. Es una lástima que no me quede en plátano. La madre que le parió. ¿Y si viste otra isla, no? Ah, bueno, espérate. Vamos a ver un poco, ¿no? Todo lo que ofrece la demo, o sea. No disponible en la versión de prueba. No disponible, no disponible. Ah, vale. Pues me quedo aquí, ¿no? Me imagino que en la versión final del juego no será tan fácil. Sentarse. ¡Mira las patitas! Atentos. ¿Hazlo? Hace así con las patitas. Coño. Mírala, está aquí. Aquí estás. Me has encontrado, parece que te preocupas por mí. Esta vez. Esta vez. ¿No te acuerdas de mí? La persona a la que abandonaste, en la esquina. Un momento, es probable que no tuviera elección. Desde luego, es mejor que no recuerdes. Mejor o más fácil. Hola, ¿cómo es tú por aquí? Acabo de llegar. ¿Te dedicas a la música? Sí, yo igual, como tú. ¿Tocamos juntos? No se me da muy bien. Solo hay que practicar, verás. La vida es mucho mejor con música. La música es el idioma del corazón. Es el sonido coordinado que nos da la vida. Escucha. Con la onda se ve el ritmo. Va un poquito lento. Vamos a tocar un ratito si te apetece, dale. ¿Cómo toco? Ah, vale. Tipo, que me salta el copy por esto. Debería salir de animación el panda al fondo tocando, ¿sabes? Sería mucho más inmersivo. ¿Cuánto tengo que tocar? Voy a tocar 100, ¿vale? Ah, ya está. Impresionante, ya suena increíble. ¿Ya está? ¿Y este quién es? Te ha hecho polvo. ¿Qué te pasa? Es que una vez alguien dijo que todas las grandes ideas se te ocurren montando en bici. Pero la mía está rota. No te preocupes, le echaré un vistazo. Se me va bien reparar cosas. Repar la bicicleta. ¿Debería reparar la bici? Me va a costar tres. Dale. Hasta podría darme una vueltecita. Hostia, qué guapo. Vaya, a ver si puedo coger la rampa. Hostia, es que desliza muchísimo, ¿eh? A ver si puedo coger la esa. Joder, es que desliza un cristo, ¿eh? ¿No estoy? Un poquito lamentable, ¿no? Parece que tu bici funciona. ¡Eh! ¿Lo has probado? ¿No es mágico sentir el viento en la cara? Ahora ya puedo viajar y a cualquier parte. Al menos por la playa. De nada, ¿eh? No hay nada por aquí, ¿no? Lo que no tengo minimapa, tío. O sea, me gustaría tener un minimapa. A ver qué puedo craftear con lo que tengo. Puedo ser una silla. Una mesa. Macetas. Vallas, cofres. ¡Eh! ¿Qué es esto último? Cuerda, ¿no? Y esta es la zona de antes, ¿no? Esto es fibra. ¡Mira, el osito! ¡No, el lobito! ¡Es un lobo! Te has quedado atrapado. Qué lindo. Creo que soy capaz de abrir la trampa, dale. Parece atrapado bastante normalita. Ya está. Tiene herida muy fea en la pata. La herida es tan grave que necesitaríamos algo mágico. Cura al lobo. Inventario lleno, ¿eh? Claro, puedo coger las setas, ¿eh? Y todas estas trampas las puedo fundir. Eh, ha salido algo de allí. ¡Bambi! ¡Mátala! ¡Mátala! No puedo, ¿no? Hay muchos recovecos, tío. Semillas. Hay muchos recovecos. ¿Cuántas trampas quedarán por recoger? Un contador estaría guapo, ¿eh? Para saber cuántas me quedan. Esto puedo quitarlo. Que hace feo. Ese tronco ahí todo roto, todo feo. Hay una cueva ahí. ¡Gatito! Este pobre chico parece enfermo. Necesitas ayuda. ¿Qué te hace pensar que hay que ayudar, eh? El chico es muy orgulloso, pero tengo que ayudarlo de alguna manera. Buscar a alguien que pueda preparar una medicina. Es lo menos que puedo hacer. Cura al gato. Joder, pero cuántas misiones tengo, tío. O sea, rela... Me voy a sentar a contemplar el estanque. A ver. Qué chiles, ¿eh? Vale, pues ahí están los chanchitos. Tiene como nada. Qué lindo es. Es súper cute el cabrón, ¿eh? Seguro que por aquí hay algo, ¿no? No hay una entrada. No. ¡Ah! ¡Ah, que puedo saltar en el agua! Coño, pues está bien saberlo. Ojo, ¿qué es esto? Coger. Hay alguien arriba. Inventario lleno. Vial. No, me da un poco de pena soltar el vial. Porque básicamente no sé para qué sirve. Lo que voy a soltar es semillas de repollo. ¿Qué es esto? Totem. Alguien arriba mirándome, ¿lo veis? Un chanchito arriba mirándome. Vale, por ahí no se puede ir. Por aquí. Supongo que tampoco. No. Aparente, mi chicle no te deja. El crafty. ¿Y ese saltito? Se meten unos saltos a veces. Qué pro, ¿eh? Vale, pues no sé muy bien qué debo hacer ya. O sea, tengo un montón de misiones, las cuales no puedo ver. Porque no funciona el botón de las misiones. Las trampas. Diría que ya las recogí todas, ¿verdad? Aquí no sé si subí. Ah, mira, reina abeja. Beatrix. Beatrix. Te doy la bienvenida. Me alegro de verte. ¿Eres la reina? En efecto. Y puedo percibir que tú has luchado en la guerra. He venido a un de paz. He dejado la guerra atrás. También percibo con claridad que no deseas luchar más. Espero que tu pasado no te atormente. En ello estoy. Estoy segura de que llegaremos a superarnos nuestras vidas heridas. La guerra destruyó nuestras tierras, nuestra comida. Tenemos que conseguir que la naturaleza se recupere. ¿Nos ayudará, supongo? Sí. Desde luego, ¿qué tengo que hacer? Genial. Plata esta semilla, por favor. Son tulipanes. Una de las primeras flores que crece tras un largo invierno. Se convertirán en flores si cuidas bien de ellas. No solo son bonitas, sino que también alimentan a mis congéneres. Puedes contar conmigo. Las he dejado en el suelo porque no tengo inventario. Ya recogí todas las trampas, ¿no? ¿No? No hay más trampas. No veo más trampas. ¿Qué es esto? Ah, vale. Fibra, ¿no? Ok. ¿Y esto qué es? Gran Alf. Soy la bienvenida. ¿Sabes que vendrías? ¿Puedes predecir el futuro? No. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, es un honor conocerte. No lo hagas. Veo que buscas ayuda. Pero he de advertirte algo. Ten cuidado. El caldero está muy, pero que muy caliente. Puedes hacerte daño. Ah, veo que quieres ayudar a un niño enfermo. Exacto. ¿Puedes ayudarme? Creo que está muy débil. Una sencilla poción medicinal va a estar ahora. Veo una gran herida en tu corazón, pero no puedo hacer nada al respecto. Aunque la de la pierna de tu amigo se puede curar con la poción llanosangres. ¿Me la he dado? Ah, vale. Llanosangres. Me hace falta manita. Ok. Vale, entiendo. Tienes que crearla tú mismo para llevarsele y dársela al gatito, ¿no? ¿Qué había aquí, por cierto? ¿Entré aquí? Ah, el tipo este. Escúchame, no hay más trampas de esas. Las he recogido todas, ¿no? ¿Quién hay aquí? Aquí no he entrado, ¿eh? Ah, sí está en mi casa. A ver, echate una cestita. Este juego es bonito, bonito y será aún más bonito. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Chicos, esto es AK, la demo que tenéis ya en el Steam Deck Fest. Si queréis jugarla vosotros mismos, podéis hacerlo, ¿vale? La descargáis y jugáis totalmente gratis. Y por si queréis pasar el juego, la demo y todo eso, ayudar a todos los animalillos y demás. Es un juego muy lindo, la verdad. Déjate un like. Cuando salga el juego completo, pues lo volveremos a traer. Veremos cómo está y veremos si han pulido todo lo que hay que pulir. Que por lo pronto, para mi gusto, habría que pulir movimiento del personaje, hitbox, el mapa, arreglarlo a las misiones que no se pueden ver. Poner un minimapa no estaría de más. Además, la interfaz me gustaría que fuese un poquito mejor. Pero bueno, todo lo demás, el personaje es precioso y el escenario está pintado como en acuarela, ¿lo veis? Es muy lindo. En fin, deja tu like, que no cuesta nada. Suscríbete si no lo estás y nos vemos. Chao. Chao. Chao.